Veo su mensaje y de repente me pongo a pensar ¿Qué hubiera pasado si nosotros nos dejamos llevar? La vida es muy corta pa' perder el tiempo Como muchos dicen aprovecha el momento Tú quieres, yo quiero, me tienes, yo no puedo Pensando me muero, tú llegas y nos perdemos Tú quieres, yo quiero, me tienes, yo no puedo Pensando me muero, tú llegas y nos perdemos Bebé la vida es una, pero tú eres la mía Ya no encuentro la salida, a veces quiero volver Revivirlo de aquellos días, donde era tuyo y tú mía Pero sin hablar no lo vamos a hacer Quita toda la ropa, te quiero comer Yo no sé si tú me vas a querer Pero cuando quiera me puedes tener así como antes Donde tú eras mi gata y yo tú maleante Tomando mi amor por ti se vuelve más grande Quiero recuperarte pa' nunca soltarte Me alegra verte Tú quieres, yo quiero, me tienes, yo no puedo Pensando me muero, tú llegas y nos perdemos Tú quieres, yo quiero, me tienes, yo no puedo Pensando me muero, tú llegas y nos perdemos Si no sirve vivir en el pasado Para avanzar hay que aceptar lo terminado Pero te miro y no quiero ser razonable Déjame por una noche ser inestable Y no pido más que unos besos de esa boca Tu olor aún me provoca Una vez más, una vez más, una vez más No pido más que unos besos de esa boca Tu olor aún me provoca Una vez más, una vez más Que no importa lo demás Tú quieres, yo quiero, me tienes, yo no puedo Pensando me muero, tú llegas y nos perdemos Tú quieres, yo quiero, me tienes, yo no puedo Pensando me muero, tú llegas y nos perdemos Veo tu mensaje y de repente me pongo a pensar Si nosotros nos dejamos llevar Muy corta pa' perder el tiempo Aprovecha el momento ¡Gracias! 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 ¡Gracias!